hoy tengo el placer de presentarles mis trabajos artesanales totalmente hechos a mano desde la masa fría que yo misma hago cada diseño es personalizado por mí misma ya que es de mi creatividad y están pintados a mano además que llevan accesorios en 3d la parte de atrás de los mismos lleva impreso parte del salmo número uno que es el salmo de la felicidad tienen un buen tamaño ya que caben en la palma de su mano y además llevan sus cintas para ser colgados llevan sus cajitas de regalo que son de metal para que de esta manera pueda mantenerse bien seguro su recuerdo no son nada más para estas fiestas lo pueden regalar en cualquier ocasión especial para alguien que ustedes estimen mucho ya que es algo que no van a encontrar en las tiendas además les quiero decir que estos trabajos fuera de llevar todo mi amor llevan un gran sentimiento ya que ustedes saben mi experiencia con mi árbol pedrito si no has visto el vídeo puedes entrar a youtube en mi página de sol ángel ducasa y ahí te cuento mi experiencia todos llevan el salmo número uno cada uno de ellos está terminado en un baño de vidrio líquido de esta manera no se rayarán no se quebrarán no perderán los accesorios la cinta no se va a deshacer el papel tampoco ya que atrás adelante ya los costados lleva el vidrio líquido y además el vidrio líquido que yo utilizo es contra agua aquí pueden ver este diseño lleva piedritas reales son piedritas reales además les esto les puedo decir que si usted tiene un pedido personalizado a su gusto me puede contactar yo se lo hago de acuerdo a sus exigencias todos los tengo a la venta si deseas comprar alguno te puedes comunicar conmigo cada uno de ellos se envía se va a enviar por correo en priority mail que toma de dos a tres días para que lleguen a donde tú hagas el pedido bueno sin más aquí les muestro y estoy a la orden para los pedidos o personalizar su producto gracias y